El saludo va para mi compa, mi lágrima musical Ángel San Martín Peral Tanca, no vici yo cada día Sabes y conmigo Tanca, no vici yo cada día Tanca, no vici yo cada día Tanca, no vici yo cada día Sabes y conmigo Tanca, no vici yo cada día 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 Saludos Para mi compa Rubén Solano El Santiago Pesacara Para mi compa 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 Para mi compa